Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, muy pero muy buen día. Bueno, anoche tarde llegamos con mi compañera Lorena de Vera a Milagro, estuvimos en Jujuy con ella, la vimos como varias horas con ella, acompañando a una delegación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que presidía y preside el compañero José Yulman, un titán a la hora de defender a los presos políticos. Bueno, la vimos, ¿cómo la vimos? La vimos triste, la vimos mal, muy golpeada, la vimos con un sentimiento muy duro, pero yo el otro día escribía en un Twitter, es como Jesús en el huerto de los olivos, con esa sensación de abandono, con esa tristeza infinita, más de cinco años presa, una mujer que solo lo está en la dictadura de Gerardo Morales, es una dictadura que, bueno, recibe ingentes beneficios del gobierno federal todo el tiempo, que maneja dos pingües negocios que lo han construido como un dictador suelo de poca monta, que son el litio y la marihuana, ¿no? Realmente una situación tremenda. Me hubiese gustado que también hubiesen viajado otros presos políticos, pero lamentablemente no fui el único que pude viajar por estas horas. Entiendo que hay dificultades, que hay temores, y claro, que los hay. Ojalá que los compañeros en estos días junten un poco de voluntad y de coraje para ir a verla. Que algunos quieran que no se hable más de ella, quieren pasarla al ostracismo, quieren dejarla tirada en un rincón de la historia. Por lo menos con Luis de Lía eso no va a pasar. Por eso dediqué todo el fin de semana largo a ir por tierra, prácticamente dos días para ir, dos días para venir. Bueno, pero acá estamos, digamos, con la certeza, con la alegría de haber cumplido con un deber militante en un momento tan difícil de la patria. Le pido a todos los que escuchan que no lo olviden, que la tengan siempre presente en las redes, en los ámbitos militantes, en todos los lugares que puedan. Yo se lo dije en la cara el otro día, vos ya no sos milagrosada, vos sos una causa del pueblo argentino, una gran causa del pueblo que lucha. Segundo tema que creo que ocupa el centro de la escena. ¿Hay acto del 17? ¿No hay acto? No lo sabemos. Ahora, yo voy a averiguar en el día de hoy cuáles son las informaciones, qué pasó, qué no pasó. Ahora, la reserva moral de la nación son las madres de Plaza de Mayo. Que me disculpen el gobierno y la CGT. Yo voy a hacer lo que digan las madres, no sé ustedes los que me están escuchando. Si las viejas dicen, vamos, el domingo estaremos todas las cuatro ahí. El día que ellas decidan, han decidido el domingo, vamos el domingo. Lleve de Bonafini, la madre de Plaza de Mayo, el domingo cuatro de la tarde están ahí y dicen que vamos, yo voy a estar ahí. No sé ustedes, yo voy a estar ahí. Está claro. Por eso es muy importante las informaciones que se hagan públicas por estas horas. La CGT quiere hacer su acto el 18, que lo haga. El gobierno quiere hacer su acto el 18, también que lo hagan. ¿Cuál es la dificultad? Ninguna. Ahora, el 17 coincidió con las madres. Hay que marchar a la plaza contra la deuda, contra el FMI. Lo dije el otro día, lo digo hoy, lo voy a decir de acá a marzo todos los días. Tenemos que pagar 19.800 millones de dólares en el 9 de marzo. ¿Me entienden? Hemos llegado ante un umbral de la historia que no se puede atravesar sin millones de argentinos en la calle. La discusión por la deuda no es una discusión con Alberto Fernández y con el doctor Guzmán. No, no, no. Es una discusión con 44 millones de argentinos. Y todos tenemos que ser protagonistas, ¿no? Que quede bien claro. Y por último, queridos oyentes, oyentes de todo el mundo, allí nos escuchen. La verdad, con este episodio entre Fernández y Nick, se ha llegado al límite. Quiero decirlo acá con toda claridad. Aníbal Fernández no le hizo absolutamente nada a ese señor Nick, que todo el tiempo se pasa haciendo chistes agraviantes contra todos nosotros. Pero no le dijo absolutamente nada. Simplemente le dijo, mira, tus hijos van a la escuela privada. Esa escuela privada es subsidiada por el Estado argentino. Bueno, ¿cuál es tu mensaje? Que está bien si subsidian a los ricos y está mal si subsidian a los pobres. Yo no vi que en ningún momento él y su familia fueran amenazados absolutamente para nada. Ahora, 236 medios de clarismo, más el Grupo La Nación, más el Grupo América, digo, construyen una mentira, una condena periodística, y todos tenemos que salir corriendo atrás. Bueno, queremos la ley de medios, muchachos. Queremos ponerle límite a estas cosas que le hacen mucho daño a la vida democrática argentina. ¡Lamento muchísimo que Mansur haya salido a bancar al poder! A ver, Mansur, ¿a dónde, Aníbal Esteofendioni? ¿Qué declaración fuera de un pariso? ¡Ninuna! La verdad no entiendo esas declaraciones del jefe de gabinete. Totalmente desacertada la declaración de Mansur. Totalmente desacertada. Y segundo, y lo quiero decir así con mucha claridad, yo lo quiero mucho a Leandro Santoro, lo conozco del pibe, me parece un gran compañero. Ahora, salir a cruzarlo a Aníbal por estas declaraciones, desafortunada, no arrugues, Leandro, no hay que arrugar. El quiterismo no arruga nunca, ni abajo del agua, ¿sabés? ¿Eh? Darte la razón a estos tipos en este momento, a partir de una mentira tremenda como esa, de una canallada mediática, realmente es un hecho absolutamente desafortunado. Digo, me parece que te equivocaste, Leandro, esto no varía mi relación con vos, que quiero y que valoro como vos sabés bien que el respeto y la consideración que te tengo. Pero te equivocaste. Nada, ni un cero complicidad con este tipo. Si lo que inventaron con Aníbal es una mentira, una patraña. Yo no creo que para cuidarnos electoralmente haya que caer en la hipocresía de ser descendientes con estas ratas. Nada, ni un cachito así. Todos al lado de Aníbal. Todos al lado de las viejas y todos al lado del milagro. Esta es la agenda del día de hoy. Que tengan buen día. Hasta mañana. Gracias. Gracias.